Valga que hable que si no, valga que hable que si no, me coge el gallo rupina Eso le dijo el perito, porque un gallo equivocado, lo confundió con gallina Lo cogió con la guardarraya, y el periquito cansado, en el suelo se tiró, ay Dios Y cuando el gallo llegó, quiso enseguida jugar, como un tiro El perico, como un tiro, el perico, el suelo se levantó, y al gallo le dijo así Así como usted me ve, yo tengo mis periquitas, así como usted me ve, yo tengo mis periquitas Como usted es su gallinita, esas si son para usted Cuidadito compay gallo, cuidadito Cuando el periquito vio, que la cosa iba de veras Cuando el periquito vio, que la cosa iba de veras Le echó mal una escalera, en un árbol se subió Cuidadito compay gallo, cuidadito Yo vine de Portugal, por mi gracia me compraron Yo vine de Portugal, por mi gracia me compraron Periquito real, dame la patica para Portugal La puerta está, con su gracia compa y gallo, no me acaban de gustar